Mira como ando mi bien, por tu química, borracha y apasionada, no más por tu amor. Mira como ando mi bien, cuidada a la borrachera y a la perdición. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú. Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Mira como ando mi bien, por tu querer, borracho y apasionada, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo herida en mi corazón. Tú, sólo tú. Sí, 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 sí. ¡Gracias!